Hola, 3D Juegos, lanzamientos del mes de julio, estamos en verano, está atacando ya el calor en las casas españolas y Álvaro Castellano, Alberto Pastor y un servidor, os vamos a explicar a qué vamos a poder jugar durante estos días ¿Qué tal estás Álvaro? ¿Cómo te encuentras? Pues calor inquietante, como inquietante es el hecho de que lleves dos meses seguidos apareciendo por los especiales de lanzamientos del mes ¿Qué está pasando, Toni? Nada, me han obligado, me ha traído el jefe de la oreja, de hecho, en plan, no, no, que tienes que hacerlo y yo le explicaba, no, no, que es una tradición, que no sé qué, y me han amenazado con echarme, así que aquí estoy Alberto, ¿cómo estás tú? Bien y flipando, porque es que, Álvaro, ¿tenías apuntado eso o te has surgido así de forma espontánea? Espontáneamente Me parece estupendo que empecemos ya con el troleo sano al bueno de Chan, pero vamos a empezar por Faena, vamos a empezar, si os parece bien, por los juegos de este mes de julio Y no se me ocurra un mejor plan, amigo Alberto, que empezar julio encerrado en tu casa jugando a un MMO durante horas Final Fantasy XIV Online Shadowbringers parece que tiene la intención, ¿no?, de cumplir con ese buen plan, ¿no? Sí, yo recomiendo a la gente que esté de verano y sufriendo esta ola de calor, que se ponga un ventilador al lado o el aire acondicionado Para echarle horas, porque, bueno, Final Fantasy XIV Online es un juego para echarle horas En nuestros análisis, y yo no me cansaré de decirlo, siempre hemos dicho que es, ahora mismo, es uno de los mejores MMO del mercado O sea, la historia que tiene es increíble, el diseño de misiones, la emoción, ¿no?, que transmiten sus combates Y, bueno, esta nueva expansión, Shadowbringers, pues, básicamente sigue el canon, ¿no?, la tradición Nuevas zonas para explorar, más habilidades que desbloquear con los personajes ya conocidos Nueva clase de personaje Yo es que no sé qué decir, porque es que, vamos, es un juego que me tiene enamorado Sí que sé que es difícil, es el típico juego de rol online japonés, ¿no?, de misiones, pues, a veces un poco complicadas Si ahora te metes de lleno, pues, cuesta un poco entrar en la acción, ¿no?, ponerte al día Pero es que merece la pena el esfuerzo, porque tiene una de las mejores historias Que se han creado, ya no solo en los MMO, sino en la saga Final Fantasy Así que cualquier fan de la franquicia, pues, debería darle una oportunidad Eso sí, recuerdo que está en inglés Que siempre es algo que la gente, pues, a muchos les echa para atrás Y nada, aún así, si puedes superar ese obstáculo, yo lo recomiendo muchísimo Obstáculo lingüístico, puede ser un buen plan también aprender inglés estos días O que salgan los juegos en castellano sería incluso mejor, ¿no? Sea of Solitude, bueno, estamos en plan veraneo, amigo Álvaro Y Sea of Solitude, pues, es un poco el plan que tienes tú este verano, ¿no? Lanzarte al mar y esperar a ver si la soledad te traga, ¿no? ¿Qué te espera con este videojuego de Electrónicas? Bueno, apadrinado, mejor dicho, por Electrónica Pero es que estás que más gratuito, ¿no? Nos metemos mucho con Electronic Arts Y en ocasiones, con mucha razón, ¿no? Porque últimamente ha convertido su catálogo prácticamente en juegos como servicio, ¿no? Casi en exclusiva Pero también es cierto que hay que reconocerle Electronic Arts Que, por ejemplo, el año pasado sacó A Way Out Este año saca Sea of Solitude De vez en cuando saca ayuda, ¿no? Con su distribución a proyectos mucho más alternativos De lo que su catálogo en general parece hacer presagiar, ¿no? Sea of Solitude es un juego, es un juego muy especial y muy único Es un juego en el que, bueno, ya habréis visto los trailers Y si no ya lo estáis viendo en el video que acompaña a este reportaje Es un juego súper bonito desde el punto de vista artístico Y además tiene un trasfondo muy interesante Que habla de sentimientos, que habla de emociones Habla de proyecciones de los sentimientos en forma de monstruos Cosa que me recuerda un poco a algunos episodios de Silent Hill No quiero hacer spoilers aunque tengan 30 años Porque ya sé que la gente es muy susceptible con eso Pero, 30 no, 20 Aunque tengan 20 años Pero hay algunos elementos de Silent Hill En cuanto a convertir en emociones Cosas de pesadilla Que me parece que están como muy bien trasladados En este videojuego, ¿no? Con esos monstruos gigantescos que hay en este mar Que recorre la protagonista, ¿no? Esta Key Es un juego que me apetece mucho, la verdad Bueno, pues saldamos a un juego totalmente distinto Un título para móvil de puzzle Inspirado en el clasicísimo Doctor Mario Que va a lanzar Nintendo Y que, bueno, que sigue con esta aventura de Nintendo En el territorio de las plataformas móviles Es Doctor Mario World Sale el 10 de julio Y lo interesante es que rescata, como decíamos Un poco, los puzzles, ¿no? De Doctor Mario Siempre fue un poco el patito feo, ¿no? Dentro de Nintendo Dentro del organigrama de los puzzles de Nintendo Sobre todo apadrinados por esa alianza con Tetris en su día Pero, bueno, siempre ha sido divertido Y creo que lo que sería traer de vuelta a Doctor Mario Va a ser interesante porque se puede acomodar Al modelo de negocio que hemos visto En otros puzzles de éxito en móviles Como podría ser, yo que sé, Candy Crush Faga Vamos a tener el típico mapa En el que vamos a tener un montón de misiones Y vamos a tener que ir avanzando Siempre con las pastillitas Y siempre con los virus Ya sabéis cómo va esto Dos colores y un virus Eliminas el virus Vas a tener una serie de movimientos limitados Y vas a tener que conseguir acabar con todas las amenazas víricas Con estos movimientos Antes de que se te agoten las pastillas Es un poco la vida diaria de Alberto Pero, pasando a videojuego Free to play Así que, nada Vamos a tener que estar esperando un poco también el lanzamiento Para saber un poco más Porque de momento solo se ha visto un trailer Y algunos detallitos sobre este videojuego Se mantiene la maravillosa canción de Doctor Mario Y tenemos ganas de saber Cómo va a poder ampliar este juego, ¿no? Porque a bote pronto Claro, no sé si van a tirar un poco del rollo de Candy Crush Saga Para que la gente se enganche O no sé por dónde van a tirar En todo caso esperaremos a que salga Lanzamos, nos lanzamos a Sky Sky además, Alberto Viene apadrinado por unos desarrolladores estupendos, ¿no? Sí, los creadores de Journey That Game Company Y bueno, básicamente El resumen podría ser Journey en el cielo Porque básicamente es un poco ese tipo de juego, ¿no? Emocional Cualquiera que haya jugado a Journey Me va a entender ahora mismo Es un juego que transmite muchísimo Sin usar palabras Y lo guay de Sky Aparte de que, bueno, cambia Totalmente la estética, ¿no? Pues ahora son parajes Pues imaginaos Praderas en las nubes Y cosas así Todo tan bonito Pero esta vez además Le han añadido un multijugador Para que puedas compartir la experiencia No como en Journey Que te podías encontrar con gente aleatoria Por ahí suelta Sino ya de forma más tradicional Con un multijugador cooperativo En el que, bueno Pues puedas explorar Estos increíbles cielos Y bueno La verdad es que me muero de ganas Porque tampoco se sabe mucho del juego Creo que cuanto menos sepas del juego Mejor todavía Y no puedo más que, pues eso Esperar con muchísimas ganas Poder echarle el guante A uno de los títulos A lo mejor más tapados Porque la verdad es que creo que Se habla muy poquito de Sky También cosa de los desarrolladores Y puede ser una de las sorpresas De este verano Estaremos atentos a Sky Pero tenemos una relación de Marvel también La espera un poco de Avengers De momento vamos a poder disfrutar En Nintendo Switch Este Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order Un título, bueno Que rememora también Los clásicos Marvel Ultimate Alliance Es decir Esperad cooperativo Esperad una colección de superhéroes De Marvel absolutamente alucinante Y batallas épicas Contra los distintos enemigos Que nos tienen preparados Desde la casa de las ideas Va a ser interesante también Ver como le ha sentado el tiempo A Marvel Ultimate Alliance Y si de alguna forma Es capaz de acomodarse A la circuitería de Nintendo Switch Para ofrecer Lo que se espera de este título Así que vamos a estar Muy muy atentos Al 19 de julio Para disfrutar de esta producción Esta superproducción Para Nintendo Switch Y ver si el cooperativo Pues acaba ayudando A librar el mundo Marvel Otra vez de los fascinerosos Además es el mes en el que se estrena La serie de Jesús Gil Álvaro O sea que estarás también Expectando Vamos a hablar con Hablemos de Fire Emblem Free Houses Alberto Otro de los grandes lanzamientos De Switch de este mes Bueno Fire Emblem se estrena Nintendo Switch Y lo hace con un juego Que es tradicional Pero a la vez Es revolucionario Como dices Tiene ese punto De academia En el que Básicamente Controlas a un profesor Y te mueves libremente Por un entorno Tridimensional Pues Hablando de Política Mejorando opciones Tácticas Aprendiendo Sabes Es como La gran escuela De este genial Universo de fantasía Creado por Nintendo E Intelligent Systems Y luego Claro Tienes Las batallas Tácticas Típicas De la saga Con una puesta en escena Bastante chula Tiene un montón De decisiones A la hora De afrontar la acción Tienes romances Tienes Yo que sé Es como El Fire Emblem Más grande Que te puedas imaginar Y yo creo que Cualquier fan De la franquicia Tiene que estar Vamos Expectante Porque Se avecina Algo grande Y yo creo que Nintendo ha dado En el clavo A la hora de crear Un videojuego Pues así Que sea tradicional Pero a la vez Que se sienta Totalmente nuevo Como un paso adelante En la franquicia Y bueno Yo me muero de ganas Porque además Con Switch Ya sabéis Es el cliché de siempre Pero esto en el modo portátil Puede ser una auténtica locura Si no Es un cliché Que nunca Nadie dijo Cada mes lo decimos A ver si Álvaro Nos sorprende Con Wolfenstein John Blood Que creo Que dar las circunstancias portátiles De Nintendo Switch Puede ser estupendo También para las vacaciones Pues tengo buenas noticias Para vosotros Porque es la única versión Que no he visto De Wolfenstein Así que Todo correcto Wolfenstein Tuve oportunidad De probarlo Vi lo que es La demo de L3 Pero yo la vi Por adelantado En otro sitio Vamos que vosotros Hicisteis 12 horas De avión Para ver las demos de L3 Y yo fui a Londres Y en una horita Pues lo vi Si pero nos comimos Unas hamburguesas Que flipan También es verdad Bien Touché Me tengo que callar Wolfenstein Young Blood Es un juego Que sale a precio reducido Y la propia Matching Games Reconoce Que ha hecho En menos tiempo Que otras entregas De Wolfenstein Pero quieren Dejar muy claro Que no por eso Es un juego menor De acuerdo Es un juego que tiene En primer lugar Es el primer Gran Wolfenstein Que tiene una experiencia Cooperativa Para toda la campaña Es decir Interpretamos a las dos hijas De BJ Blaskovic Y no por eso Se pierde Por el hecho De ser un cooperativo No por eso Se pierde El sentido del humor De la franquicia Es decir Cuando yo lo anunciaron Pensé que a lo mejor Perdía un poco de fuerza La historia Ya sabéis que Matching Games Sobre todo con Wolfenstein 2 Le dio mucha importancia A la historia Mucha carga cinemática Mucho sentido del humor No se pierde nada de eso Y además hay un componente Rolero muy interesante Los enemigos tienen nivel Las dos propias protagonistas Tienen nivel Podemos mejorar Y personalizar las armas Cuando disparamos a los enemigos Podemos mostrar En el interfaz Su rango Valga la redundancia Y también su barra de energía Tiene como toques muy roleros Es en realidad un juego Que a pesar de lo que podría parecer Es bastante distinto De otras entregas Y que además tiene La colaboración de Arkane Ya sabéis Los creadores Del último Prey Por ejemplo De la saga Dis Honor Ocupándose un poco De los mapas Que eso le da Como mucha riqueza Prometen que es un juego Muy grande Y que ya os digo Que el hecho de que Le hayan dedicado No demasiado tiempo De desarrollo No nos despiste Que para ellos Es un juego importante A mi me pareció entretenido También es verdad Que vi una versión Bastante antigua Y que necesitaba Algunas mejoras Pero yo creo que De cada lanzamiento Estará bastante preparado Y también es otro juego Que lo tengo en el radar Lo tengo en el punto de mirar Estupendo Pues estos son Los lanzamientos Del mes de julio Estad atentos Porque en agosto También van a venir Algunos títulos interesantes Que ayudarán A paliar un poquito El calor Que se avecina Durante estas próximas semanas Álvaro Un placer Como siempre Bueno chicos Cuidaos mucho Un placer como siempre Amigo Alberto Un abrazo Tani Y eso es todo chicos Nos vemos pronto Aquí en agosto Con más videojuegos Y más lanzamientos Chau Chau